La semana pasada fui a mi... ¿y esto qué hace aquí? ¡Vete de aquí! ¡Qué herejía! La semana pasada estuve por mi dentista y me recomendó, porque yo tengo hay veces inflamación en las encías, porque mis dientes tienen mucha separación y se queda la comida, en fin, hay que estar pasando el hilo y todas esas cosas. Pero el dentista, mi médico, me recomendó, que por supuesto yo recomiendo muchísimo a ese doctor, si quieren voy a poner la información debajo, está en Miami y es espectacular. Yo no vivo en Miami, yo vivo para la parte oeste de la Florida, pero yo manejo tres horas hasta ahí para ver a mi dentista, porque llevo muchos años con él y lo recomiendo. Entonces, él me recomendó este equipo o un equipo como este para darle presión a esas mismas aparaticos que tienen ellos en el dentista para echar agua, limpiarte las cavidades entre los dientes y todo eso. Ellos tienen eso ahí, que lo hacen con presión. Pues bueno, él me dijo, lo venden en las tiendas, los hay muy caros, los hay más baratos. Yo encontré este en Publix y lo que quiero hacer en el día de hoy es el desempaquetado de esto. No puedo hacer la revisión porque no lo he probado, lo voy a estar probando esta semana. Y ya saben, señores, hace poco hice un video, déjenme hacer una pausa, hace poco hice un video sobre un desempaquetado de algo que compré y después a las dos o tres semanas yo hice un comentario diciendo que aquello que yo había revisado no servía, que no gastaran el dinero en eso. Recuérdense que esto es un canal de revisiones y de desempaquetado. Hay veces que yo traigo un producto aquí, lo abro, le enseño a todos los que vienen en el paquete, pero eso no significa que lo estoy recomendando todavía. Así que denme tiempo a probar el equipo. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy con este precisamente. Voy a estar haciendo el desempaquetado, vamos a estar haciendo el unboxing, vamos a ver qué viene dentro, qué es lo que incluye. Voy a estar dejando la información debajo de este video, pero si quieren esperar a que yo haga la segunda parte hablándoles sobre este producto, pues también me dejan los comentarios. Las personas van a estar, quizás a mí se me olvida porque son muchos productos y muchos videos que estoy haciendo, pero en este mismo video, cuando veas esto, si ves que ya ha pasado algún tiempecito y necesitas preguntas sobre cómo me ha ido con el equipo, pues hazme un comentario debajo de este video, cómo te fue, cómo te ha ido con el equipo y ahí mismo me van a ustedes a recordar que tengo que hacer la segunda parte de este equipo. Así que vamos a abrirlo. No tengo puesta la cámara de arriba, así que vamos a hacer el unboxing aquí. Y parece que viene con varias puntas, puntas de brocha, puntas también para hacer limpiezas y puntas de presión de agua. Limpie entre los dientes y alrededor de la encía. Ayuda a prevenir las ingibitis y las enfermedades bucales de la encía. Es safe, es seguro de usar y es efectivo en todos los trabajos dentales, incluyendo los braces. Así que ya sabes, si tienen los aparatos esos de los braces, también este lo pueden usar para limpiarse todo eso. Yo me imagino que entre los braces eso se cuela con meña cuando comen. Este se llama Interplac Conair, el Classic Water Flushing System. Aquí está, se los voy a poner aquí en pantalla para que lo vean bien. Pero no obstante eso, voy a poner la información en la descripción del video por si están interesados. Pero recuerden, señoras y señores, esperar a mi segundo video diciendo si les recomiendo este equipo o no se los recomiendo. Así que vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué es lo que nos trae dentro este equipito. Bueno, aquí viene un plastiquito azul, me imagino que sea para rellenarlo de agua. ¿Qué más viene por acá? Información, cuando instale o remueva Slide Release Boat. Tiene un botoncito para apretarlo y cambiar los bracitos, eso que tienen para limpiar. Aquí tiene el manual, instrucción manual, viene en inglés y no sé si vendrá en otro idioma. Y viene en español, así que ya lo saben. Aquí tienen instrucciones en inglés y en español. ¿Qué más viene por acá? Bueno, aquí en la caja ya no viene más nada. Pero ustedes saben, como digo yo siempre y como es de costumbre, la cajilla por ahí. Aquí viene un hilito con todos los tipos de brochas que trae para hacer limpiezas. Y tiene unos colorcitos acá en rojo, en azul. Me imagino que es para usar con agua fría, con agua caliente. Tiene también para una brochita. Tiene una brochita, tiene para hacer las presiones de agua. Tiene este aquí que es para hacer como una gomita para hacer limpieza. Tiene bastantes, bastantes palitos de esto. Y entonces este es el equipo como tal. No es de batería, es de corriente. Y aquí tiene la conexión, el cable para conectarse a la corriente. Ok, no es de batería. Así que, y este es el aparatico donde se van a poner todos estos, estas brochas, ¿no? Que son las que van a utilizar. Este aquí tiene un botoncito para el release. Ese es el release y aquí me imagino que sea ya para empezar a flushar el agua. Esto básicamente lo que va a hacer es flushar agua a presión para, lo mismo que te hacen en el dentista, para limpiar entre las cavidades. Por aquí que me trae, este es el equipo. Me imagino que esto sea así. Y aquí se va a llenar de agua. Eso vamos a ver después. Tiene una gaveta aquí que no tengo la más mínima idea para qué cosa es. Y este botón acá que me imagino que sea para darle la intensidad. Deja ponerlo por acá para que la cámara lo capte. Esto aquí me imagino que sea para darle la intensidad al aparato. Así que, bueno, ya lo saben. Este es el Interplex Classic Water Flushing System para limpiarse los dientes. Este es solamente el unboxing. Lo voy a estar probando durante las próximas semanas. Lo voy a estar usando ya en mi baño todos los días. Así que ya lo saben, dentro de dos o tres semanitas empiecen a hacer sus comentarios. Oye, ¿cómo te fue con el equipo? Y enseguida hago otro video para decirles si esto sirve o si esto es como el brazo ese o si esto es otra de esas basurillas tecnológicas. Así que, bueno, ya lo saben. Este fue solamente el unboxing del Interplex con Air Classic Water Flushing System. Aquí está, se los presento. Lo pueden comprar en cualquier tienda, en cualquier farmacia. Yo lo encontré en la tienda de Publix, en la parte de la farmacia. Pero me imagino que lo pueden comprar en muchos lugares. No lo compren todavía. Denme en dos o tres semanas para probarlo y les dejo saber. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!